Bienvenidos todos al mundo mágico y fascinante Del baile del caballito de mi banda, el mexicano con usted El baile del caballito tiene un ritmo criminal Si te quieres soltar el pelo de caballito has de bailar El baile del caballito de los bailes es el rey El baile del caballito la neta es la pura ley Los bailes de California y en Chicago sin parar La gente ya lo comenta, es un ritmo fenomenal Es un ritmo fenomenal Desde que yo estoy bailando Me salen todos los pasos de P.I. se estoy gozando Bailando de caballito Todo mundo hace el aseo Bailando de caballito Todo mundo va a la mar Bailando de caballito Todos, todos a la escuela Bailando de caballito Todos, todos a estudiar Bailando de caballito La de rojo se acelera Bailando de caballito Que bien se vea que ya muera Bailando de caballito La de negro se me pega Bailando de caballito Se ven bien todas las nenas Ya llegó su majestad El rey del baile del caballito Mi banda el mexicano con usted Germán ya tiene problemas Pues ya lo trae muy cortito El otro día lo torcieron bailando Bailando de caballito Bailando de caballito Llego corte a consolarlo Bailando de caballito También panchi casi miro Lo bailan en California Y en Chicago sin parar La gente ya lo comenta Es un ritmo fenomenal Es un ritmo fenomenal Este que yo estoy bailando Y salen todos los pasos Que feliz estoy gozando Bailando de caballito Todo el mundo hace el aseo Bailando de caballito Todo el mundo va a lavar Bailando de caballito Bailando de caballito Todos, todos a la escuela Bailando de caballito Todos, todos a estudiar Bailando de caballito La de rojo se acelera Bailando de caballito Que bien se ve aquella güera Bailando de caballito La de negro se me pega Bailando de caballito Se ven bien todas las penas Bailando de caballito Todo el mundo hace el aseo Todo el mundo hace el aseo Bailando de caballito Todo el mundo va a lavar Bailando de caballito Todos, todos, todos a la escuela Bailando de caballito Todos, todos a estudiar Bailando de caballito La de rojo se acelera Bailando de caballito Que bien se ve aquella güera Bailando de caballito La de negro se me pega Bailando de caballito Se ven bien todas las penas Si, ya todos bailan Si, ya todos bailan Si, ya todos bailan Si Como gritan los borrachitos Un, dos, tres, va Bien nomás, así lo bailan Que bonito Y miren ¿Saben quién no está aquí? Marco Flores Salud, 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 salud Borrachito, borrachito Y un, dos, tres, va No quiero que baile, no quiero que baile Y un, dos Y un, dos, tres, va Que baile guerrachito Que baile el borracito Ya se ha tomado varias copas Y ya se siente borracito Que baile el borracito Que baile el borracito Ya se ha tomado varias copas Y ya se siente borracito Hey, 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 baila 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 borracito Así se baila, malco, malco Amigos de Fernando Más Viviendo el mexicano Que baile el borracito Que baile el borracito Ya se ha tomado varias copas Y ya se siente borracito Que baile el borracito Que baile el borracito Ya se ha tomado varias copas Y ya se siente borracito Hey, 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 baila 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 borracito ¡Viva! ¡Viva! ¡Achino baila, achino baila! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva, viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Déjalo que baile! Que baile el borracito De quien que baile el borracito Ya se ha tomado varias copas Y ya se siente borracito Que baila el borracito Ya se ha tomado varias copas Y ya se siente borracito Hey, 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 baile borracito Hey, 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 baile borracito Hey, 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 baila borrachito Hey, 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 baila borrachito ¡Arriba las pinces viejas! Así lo bailan, así lo bailan ¡Toma después mamá! ¡Borracho! Gracias Marco, gracias Amigos de Germán Román, gracias por estar con nosotros ¡Marco Flores! ¡La Bota! 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 La bota, la bota, la bota Quítate ya la bota, vuélvetela a poner No importa que te duela, hay que mover el pie Quítate ya la bota, vuélvetela a poner No importa que te duela, hay que mover el pie La bota, la bota, la bota La bota, la bota, la bota Calvino, dale duro a la bota, Calvino La bota, la bota Si esa bota te duele, hay que seguir de pie No importa lo que pase, hay que moverse bien Si esa bota te duele, hay que seguir de pie No importa lo que pase, hay que moverse bien La bota, la bota, la bota La bota, la bota, la bota La bota, la bota Son tantos días que no duermo y pienso en ti Preso en mi casa y el silencio por amigo Mientras el viento va llamando en el cristal Te espero aquí, vuelve conmigo En nuestra historia hay algo que no marcha bien No es la primera discusión de nuestra vida Pero aquí espero a que regrese nuestro tren Ven pronto, ven Nunca he perdido ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Cariño mío ¿Dónde estarás? Verano ardiente, invierno frío Aunque los días sean tristes y aburridos No sé qué hacer si no estás tú ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Cariño mío ¿Dónde estarás? Noche tras noche, día a día Como la nieve espera el sol de primavera Mi amor te espera Y mientras tanto, ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Por qué te escondes? Aquí te espero con el sol en la ventana ¿Dónde se duermen tus caricias? Dime dónde Tu manantial ¿Por dónde emana? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Cariño mío ¿Dónde estarás? Verano ardiente, invierno frío Aunque los días sean tristes y aburridos No sé qué hacer si no estás tú ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Cariño mío ¿Dónde estarás? Noche tras noche, día a día Como la nieve espera el sol de primavera Mi amor te espera Mi amor te espera Y te prometo que esta vez no habrá mujer Para borrar tus propias huellas en mi almohada Busco la luna y no la veo aparecer Porque sin ti Porque sin ti La luna está ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Cariño mío ¿Dónde estarás? Verano ardiente, invierno frío Aunque los días sean tristes y aburridos No sé qué hacer si no estás tú ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Cariño mío ¿Dónde estarás? Noche tras noche, día a día Como la nieve espera el sol de primavera Mi amor te espera Mi amor te espera Bienvenidos todos al mundo mágico y fascinante Del baile del caballito de mi banda El mexicano con usted El baile del caballito tiene un ritmo criminal Si te quieres soltar el pelo de caballito has de bailar El baile del caballito de los bailes es el rey El baile del caballito la neta es la pura ley Lo bailan en California y en Chicago sin parar La gente ya lo comenta es un ritmo fenomenal Es un ritmo fenomenal Desde que yo estoy bailando Me salen todos los pasos de feliz estoy gozando Bailando de caballito todo mundo hace el aseo Bailando de caballito todo mundo va a la mar Bailando de caballito todos todos a la escuela Bailando de caballito todos todos estudiar Bailando de caballito la de rojo se acelera Bailando de caballito que bien se ve aquella fuera Bailando de caballito la de negro se me pega Bailando de caballito se me pega en todas las nenas Bailando de caballito la de rojo se me pega en todas las nenas Bailando de caballito la de rojo se me pega en todas las nenas El rey del baile de caballito, mi banda, el mexicano, con usted Germán ya tiene problemas, pues ya lo trae muy cortito El otro día lo torcieron bailando de caballito, bailando de caballito Llego Jorge a consolarlo, bailando de caballito, también Panchi casi miro No bailan en California, aquí en Chicago sin parar La gente ya lo comenta, es un ritmo fenomenal, es un ritmo fenomenal Es de que yo estoy bailando, y salen todos los pasos, que feliz estoy gozando Bailando de caballito, todo mundo hace el aseo Bailando de caballito, todo mundo va a lavar Bailando de caballito, todos, todos a la escuela Bailando de caballito, todos, todos a estudiar Bailando de caballito, la de rojo se acelera Bailando de caballito, que bien se ve aquella güera Bailando de caballito, la de negro se me pega Bailando de caballito, se ven bien todas las penas Bailando de caballito, todo mundo hace el aseo Bailando de caballito, todo mundo va a lavar Bailando de caballito, todos, todos a la escuela Bailando de caballito, todos, todos a estudiar Bailando de caballito, la de rojo se acelera Bailando de caballito, que bien se ve aquella güera Bailando de caballito, la de negro se me pega Bailando de caballito, se ven bien todas las penas Bailando de caballito, si, ya todos bailan Bailando de caballito, si, ya todos bailan Bailando de caballito, ya todos bailan Que baila el borrachito Que baila el borrachito Ya se ha tomado varias copas Y ya se siente borrachito Que baila el borrachito Que baila el borrachito Ya se ha tomado varias copas Y ya se siente borrachito Hey, 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 baila el borrachito Hey, 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 baila el borrachito Hey, 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 baila borrachito Hey, 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 baila el borrachito Que baila el borrachito Que baila el borrachito Que baila el borrachito Ya se ha tomado varias copas Y ya se siente borrachito Hey, 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 baila el 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 borrachito Que baila el borrachito Que baila borracito Ya se ha tomado varias copas Y ya se siente borracito Que baila borracito Ya se ha tomado varias copas Y ya se siente borracito Hei, 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 baila borracito Hey, 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 baila borrachito Hey, 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 baila borrachito Hey, 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 baila borrachito ¡Arriba las pinches viejas! ¡Eh! Así lo baila, así lo baila ¡Oh, no le puedes nada más! ¡Borracho! Gracias Marco, gracias Amigos de Germán Román, gracias por estar con nosotros Marco Flores La bota, la bota Quítate ya la bota, vuélvetela a poner No importa que te duela, hay que mover el pie Quítate ya la bota, vuélvetela a poner No importa que te duela, hay que mover el pie La bota, la bota, la bota La bota, la bota, la bota La bota, la bota La bota, la bota La bota, la bota, la bota La bota, la bota Si esa bota te duele, hay que seguir de pie No importa lo que pase, hay que moverse bien La bota, la bota, la bota 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 La bota Son tantos días que no duermo y pienso en ti Preso en mi casa y el silencio por amigo Mientras el viento va llamando en el cristal Te espero aquí, vuelve conmigo En nuestra historia hay algo que no marcha bien No es la primera discusión de nuestra vida Pero aquí espero a que regrese nuestro tren Ven pronto, ven Nunca he perdida ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás cariño mío? ¿Dónde estarás? Verano ardiente, invierno frío Aunque los días sean tristos y aburridos No sé qué hacer Si no estás tú ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás cariño mío? ¿Dónde estarás noche tras noche, día a día? Como la nieve espera el sol de primavera Mi amor te espera Y mientras tanto ¿Dónde estás? ¿Por qué te escondes? Aquí te espero con el sol en la ventana ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás cariño mío? ¿Dónde estarás? Verano ardiente, invierno frío Aunque los días sean tristos y aburridos No sé qué hacer Si no estás tú ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás cariño mío? ¿Dónde estarás noche tras noche, día a día? Como la nieve espera el sol de primavera Mi amor te espera Y te prometo que esta vez no habrá mujer Para borrar tus propias huellas en mi almohada Busco la luna y no la veo aparecer Porque sin ti la luna es nada ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás cariño mío? ¿Dónde estarás? Verano ardiente, invierno frío Aunque los días sean tristes y aburridos No sé qué hacer Si no estás tú ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás cariño mío? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás noche tras noche, día a día? Como la nieve espera el sol de primavera Mi amor te espera Mi amor te espera Mi amor te espera Mi amor te espera Amén. 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 Amén.